Hola a todos y bienvenidos a este Mejores Momentos de segundo año Sería un poco más breve que el año pasado Creo que ha sido un año acojonudo Tenía una variedad de juegos que ha sido simplemente increíble Y la comunidad la verdad que ha crecido una barbaridad Así que muchísimas gracias a todos por acompañarme durante este viaje Y nada, solo nos queda seguir más para adelante Seguir luchando y no cargarnos encima Disfrutad el vídeo, os quiero mucho Hemos llegado a mil Ay, Dios mío Ay, ahí encima Vaya, si te vas a pegar ahí encima No veas tú, mira, si te ha arreglado el problema Hostia, está gustísimo Está así, bueno, buenas tardes, aquí me quedo yo Voy haciendo marcha Me he vuelto a banear Papel, papel, papel Ay, se yo te pego Ay, ay, se yo te pego Delicia Delicia Ara, ara Nace una ilusión Tieblan de emoción Bella y cerdos son Toma Pero mamá Ahora un besito Pero aquí estoy apagao Pero aquí estoy apagao No Voy a cerrar la puerta bien Dame un segundo Y el paso pues vuelvo a ser yo, ¿vale? Cambiame de piso El zombie, zombie, zombie ¿Asistencia? ¿Asistencia? No, vale, pues no Vale, vale, lo hago yo, lo hago yo Tranquilo, ¿eh? ¿Lo haces tú? Cuidao ¡Cuidao! ¡Es perfecto! ¡Choca! Hostia, perdón, ¿eh? Perdón Joder, qué putada No me botes al lado, tía Que hay COVID Tía, pa' allá ¿Qué va a venir? ¿Qué ha venido arrastreadora, tía? ¿Qué os hemos contado? ¿Qué os he hecho? Ahora bien Estuparla Bueno, Anin Buena Pero bueno Pero ¿dónde vas, Dolemon? Vuelve aquí, por favor Estaba haciendo alusión a cuando el paladín le puso un cuchillo en el cuello a un niño de él Orfanato cuando fuimos a reclutar niños para la hermandad Además, también dijo que quería usar la vaselina con ellos Hoy Otto está espeso y eso es Porque no ha rezado al único y verdadero señor Togo Ole Togo, Ole Togo, Ole Togo, Ole Togo Ole Togo, Ole Togo, Ole Togo, Ole Togo, Ole Togo, Ole Togo, Ole Togo Viva la madre que Parió al Betis, Ole Betis Le he cascado, le he cascado Vale Hostia, esto da para Da para puto documental, eh Me está pegando a mi hija Se cae, se cae, se cae Pero, ¿dónde meto eso? O sea, es imposible que se lo pueda meter ahí O sea, no cabe Me veo un poco jueza ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? Ha hecho mucha fuerza dejándose Un ladrillo de 15 se ha caído por ahí, me cago en la oncia Ignoramos el gorro, ¿vale? El gorro lo ignoramos, ¿vale? Aunque esté loco Entonces, el tema Vamos a estar de charreta Pero bueno ¿Lo habéis visto? Parece que están haciendo un pelotón de fusilamiento ¿Lo habéis visto? Me vais a trolear de locos Como se me muera Como se me muera Neumático No lo cuento, eh Por troz de mierda Venimos a jugar ¿Cómo que venimos a jugar? Viene, ¿vale? Entonces, estuvimos a ir de charreta con él Hoy... Hostia, que se ha despegado esto Bueno, mientras estoy de reparaciones Hoy nos toca Dead by Daylight, ¿vale? Entonces, Dead by Daylight ¡Me cago en la hostia con esto! Hostia, censura instantánea Pues nada, niño Pasando tres polos Eh... Soy un perro Bueno ¡Mira, mira, mira, mira! Está conmigo full rato Hola, hombre Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? La comunidad de vecinos ¿Cuándo se reunía? ¿Dices? ¿El martes? ¿Qué viene? Me viene fatal ¿Y le podemos cambiar o cómo? ¿No? Pero vamos a ver ¿Cómo no vamos a cambiar? Los tenemos que estar todos Pero, por favor Déjenme cambiarlo, caballero Bueno, le dejo, ¿vale? Que tengo que pegar una colleja Toma Mira, es verdad Que luto también Que guay Hemos despejado ¿Cómo va a poder empezar a hacer un cobertizo? Uh, 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 uh A ver No, uh, uh Bueno Como ya ves Armaduras no llevo encima Así que ya estoy de nudo Toma Me cago en tu puta madre En la madre de todos los seres Del universo Con ocho patas Me cago Puta madre No Sí, bueno Después de partir de la cara No, no El diablo te ha patinado Tío, tío Tío, tío, tío ¿Es un puto Javi? ¿Es un puto Javi? ¿Qué hiciste? ¡Parger, parger! ¡Parger! 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 Me lo juego todo el rato escondido Y ya está No puedo, gente Es que no puedo Es el pan de cada día No, 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 sin prisa No tenemos prisa No tenemos prisa Nada de prisa No tenemos prisa No tenemos prisa Me lo hice ¡Hala, sí! ¡Sale, sale, sale! Cuidado por... ¿Qué tal la bolita? La bolita, niña Si no es un pito Es una pelota Cuidado porque siempre... ¡Eh! ¡Va, va! Y voy para arriba